Estos cuatro sujetos, junto a otros dos menores de edad, mantenían en su sobra los buses de transporte urbano de Bastión Popular, según la policía. El último golpe que se le atribuye es el robo a este micro y la retención de su cobrador. Y ahí desviaron el carro y el chofer se enfrentó contra el ladrón y el chofer le quitó el revólver. Por eso secuestraron al carro a mí y a otra madre. Los implicados fueron detenidos minutos después en una vivienda. Logrando la captura de Michael, Stalin, Cuero, Sedeño, Vera, Wellington, Lohor, Armando, Tomalá, Santos, Héctor, Luis e Ibarra, Cabezas, Juan Carlos. Esta pareja también está acusada de integrar otra banda que asalta transportes públicos en la ciudadela Los Vergeles. Por otro lado, la noche de ayer se detuvo a dos antisociales quienes interceptaron y desviaron este tráiler que transportaba diversa mercadería. No se pudieron llevar la mercadería porque a tiempo pasó un patrullero y dio a conocer la novedad de la central de radio y pasó por la radio y todos ya realizamos un operativo. El robo ocurrió en la vía perimetral cerca del desvío a Daule. Alfonso Reyes, Gama Noticias.